¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te oigo Vemos que la carretera prácticamente ha desaparecido Vemos el salto de agua ¡Suscríbete al canal! ¡Sacáis por el pico! Y vemos que el puente aún resiste. ¡Vale a la vida de María del Mar a cruzar! ¡Valiente, valiente! ¡Vale a la vida de María del Mar a cruzar! ¡Ahí se va a limpiar! Este es el río Caravillo. La cantidad de agua que trae hace que se haya desbordado y que el agua llegue incluso hasta el propio camino que lo atraviesa. El puente está completamente lleno y el agua va incluso al propio nivel del puente. Pues el puente se puede pasar. ¡Ay Dios, yo ya de noche viajar que tengo que ir a la altura! ¡Me tengo que dar la vuelta! Los restos de los hormiguales de carretera. Esta parte ha... El puente está... ...a la parte. Hasta el jueves, fíjate. ¿Se puede haber acabado de llevar en puente? Hasta después... Hasta después de nosotros. Y yo le llamaba a Pablo y le digo ¿A dónde andas? Dije... ¡Sigue en el carro! Digo entonces no está mal. Llevo para allá o para acá. Dije... ¡Ya de aquí me vuelvo! Que iba... Que iba de... ...con el... ...la fiesta... Que iba de... ...carriendo con la máquina para allá. Y ya estaba ahí... ...se me diría. Dijo... Oye, po, Manol... ¡Han dado de pescar aquí en su corral! Dije, ¡nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la agua no! ¡Ya no! ¡Ya! Son las tres y media de la tarde y este es el río Estenilla a su paso por el puente de la carretera que une los galares con Valdeazores. Se calcula que aproximadamente el río lleva un 40% más de su caudal habitual por estas fechas. ¿Y tú también me voy a mojar? Mira, tú estás ahí mucho. Dios. Hostia, o sea, ¿qué hace por el tiempo que yo baje? ¿Qué es el punto? Se acaba. ¿Qué es el punto de la carretera que te da la vuelta? ¿Qué es el punto de la carretera? ¿Cómo? Ya se ha traído la cámara. Una foto. Mamá, te voy a llevar hasta el cartel de río Estenilla. ¿Le, manejamos? Está bien. ¡Muy bien! No me estoy al borde de la cabecera para que veas lo que lleva ahí. Vamos. Qué miedo, ¿verdad? Me da miedo. Vamos a estar en su paraguas. Vámonos, la hija. Paga. Vamos, la hija. Vamos, la hija. Paga. Vamos, la hija. Vamos, la hija. Vamos. Este es el lugar donde el arroyo se une con el río Estenilla, cerca del Charco del Almendrillo. Vamos, la hija. Vamos, la hija. Vamos. Vamos, la hija. Vamos, la hija. Vamos. Vamos, la hija. Vamos, la hija. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video